A ver, Paolo, ¿tú has llamado a algún atrevido o atrevida preguntándole si había estado en Brasil? No, atrevida a mí no me importa, el atrevido, yo quiero atrevido, tú eres más atrevido que atrevida, sí. Y llamando para saber si habían estado en Brasil, la cosa ha terminado de mal rollo. Vamos a ver una cosa, yo he conocido un hombre que ha estado en Brasil, que ha estado conmigo, me he enamorado tal y vengo a España a verlo. Estoy llamando para decirle que voy a coger unos billetes de abeón, pero nunca es cierto. Estoy buscando un amor, vamos. ¿Dígame? Buenos días. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Soy Paolo, cariño, el brasileño, dile a mi novio que se ponga. Uf, yo no sé nada de eso. Es que tienes mucho ruido en la casa, no sé qué pasa. Tengo un extractor, hasta tres cosas. Ah, que tienes ahí un ventilador. ¿Un ventilador? Sí. Oye, cariño, pásame con mi novio que acaba de mandarme un WhatsApp que dice que se acaba de terminar de duchar. Está aquí, pero estamos sordos y no oye nada. ¿Te quieres? Pero pásame de un momento, que quiero hablar con él un momento. Si, que quiere hablar uno contigo, toma. ¿Qué quieres? Cariño. ¿Cómo? Cariño, ¿cómo estás mi vida? Mira usted, perdona, pero yo no sé qué quiere usted conmigo. Cariño mío, que soy Paolo, el brasileño. Ahora, vamos a dejarlo. Vígame. Buenos días. Dime. Soy Paolo, cariño, el brasileño. ¿Cómo estás mi vida? Bien, pero ¿quién eres? Soy Paolo, ¿te acuerdas que me conociste aquí en Brasil? Que no, que estás equivocado, que yo no estoy, que yo no estoy en Brasil. En la discoteca. Escucha, que no estoy en Brasil, que no sé quién eres. Escucha, no habla tan deprisa que no hablo solamente un poco español solo. Vale. Mira. Que yo no he estado nunca en Brasil, que te has equivocado. Un momento, perdona, que te voy a explicar. Te llamo desde Salvador de Bahía. Mi nombre es Paolo. Soy el brasileño que bailarín que conociste la noche aquella de sábado. Escucha, que yo no estoy nunca en Brasil. Pero, cariño mío. Dígame. Perdón, es que se corte mi vida. A ver, escucha. Es que conferencia. Que yo no te conozco, que yo no he estado en mi vida en Brasil, que no vuelvas a llamar. ¿Lo has entendido? Vamos a ver una cosa. Es que a lo mejor es que no te acuerdas de vos. Pero vamos a ver, que no está mi p*** en Brasil. Pero vamos a ver una cosa si estuve hablando contigo ayer. Venga, vale. Yo da nada. Oye, oye, oye. Que no, que no vuelvas a llamar. Oye, una cosa. Que no vuelvas a llamar. Que me escuches. No te enfades, no te enfades. Escucha una cosa. Estoy mirando los vuelos para ir a España a verte. Vale, adiós. Adiós. Que no, que no, que no te conozco. Oye, cariño mío. Pobre hombre. Sí. Oye. Dime. Pásame con mi novio, cariño, que se ha cortado antes. Pero oye, es que tú te has confundido. Vamos a ver, es que llamo desde Salvador de Bahía, desde Brasil. Uy, hijo, no. Porque mi novio, mi novio, ha estado aquí en Brasil, que es de La Mancha. Sí, pero tú llamas a una casa que yo no conozco a nadie. No, pero si es que me ha dicho que acaba de terminar de ducharse, que me le pasaras. Tú eres Teresa. Que no, que no, que te digo que te has confundido, que no es ese número. Oye, pásame con mi novio, he dicho. Pero te estoy diciendo que no es ese número. Pobre señora. Dígame. Se ha cortado. A ver, querido mío, te vas a gastar la pasta en el puñetero teléfono, porque aquí no hay ni novio, ni novia, ni puñetas. Así que marca bien, bonito. Vamos a ver una cosa, es que hablo poco español. Es que tengo a un brasileño que no para de llamar y que no se entera de que aquí va a estar su novio. Pero bueno, ya le descoja el teléfono y ya se aburrirá. Sí, hija mía, unas cosas... Ay, Paolo. A ver, su madre, ¿qué parte no entiendes? Es que no entiendo fe en cuando falas. ¿Qué parte no entiendes de que eres imbécil y que aquí no vive ni tu novio ni tu madre? Cariño mío, no sé qué ha pasado, que me he equivocado, estaba llamando a una casa que no eres. Pobre mujer, ¿eh? Es una cosa muy difícil, ¿no? Pobre mujer, no, yo también, ¿no? Pobre de ti, no. No, madre mía, qué difícil que es todo. Bueno, ya sabéis si queréis, si tenéis un novio por ahí que me podéis pasar, atrévete a arroba cadena diel punto com. Mandar aquí el email, yo le amo. Atrévete a arroba cadena diel punto com. La señora y el señor terminaron como Melendi, con lágrimas desordenadas. Que no llame más. Dígame. Es la peluquería Malú. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo del registro de la propiedad. Sí. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo lleva usted registrado con el nombre de Malú? 15, 16, ya no, es que exactamente no te puedo decir ahora mismo. Vamos a ver, todo lo que son nombres, ya sabe usted que cuando tiene que ir usted a hacer los correspondientes, digamos, papeles de asesoría. Sí. Usted tiene que reflejar el nombre de la peluquería a lo que se va a llamar, ¿no? Sí. Bueno, hay un pequeño control ahora porque se está poniendo la cosa un poquito complicada referente a los nombres. Viene una ley nueva que está en el artículo 464 del Boletín Oficial del Estado, que lo podrá ver usted reflejado metiéndose en la página web nuestra del registro de la propiedad, donde parece ser que la cantante Malú ha protestado porque se está abusando muchísimo referente a el nombre de ella. Sí. Y quiere retirar todos los carteles de tanto de tiendas de complementos como restaurantes, como peluquerías, que ponga Malú. Sí. Entonces yo quería hablar con usted a ver qué opina usted al respecto. Vamos, que yo tengo Malú antes de que esta señora fuera tan famosa, por decirlo de alguna manera. Le entiendo perfectamente. Aparte que te digo una cosa, yo me llamo María Luisa y el que me puso el nombre fue el arquitecto que me diseñó porque me dijo, María Luisa, hay 7000 en Valladolid. El problema está porque se ha reunido, digamos, Malú, la cantante, se ha reunido y dicen que se están aprovechando de su nombre, que están ustedes haciendo, digamos, un porcentaje más elevado referente a que la peluquería se llama Malú. Bueno, pues ojalá fuera así, que venga ella aquí un par de meses y que lo vea. La entiendo perfectamente, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos aquí que la ley es la que va por delante, yo ya la aviso porque soy inspector y se lo digo con toda la claridad. Y mire usted que a mí me gusta Malú, que yo soy, digamos, un fan de ella porque me encantan sus canciones. Y la estoy escuchando, la estoy escuchando a usted ahora mismo, que tiene usted puesta Malú. Claro, yo, aparte que te voy a decir una cosa, yo, a ver, yo tengo 50 años y me llaman en mi casa Malú desde que he nacido. Claro, es que, mire, le cuento un caso, esto se lo pido por favor que no diga usted nada y se lo pido por favor, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero el otro día estuvo de gira, que estaba, este verano que estaba de gira, que estaba bastante liada y nos recibimos una circular del ayuntamiento que llegó a un, a una peluquería que también se llama Malú y arrancó ella misma el cartel, ella. Cogió un destornillador y desmontó el rótulo de... Sí, pero no sé si me entiendes, yo puedo entender por ser artista, que tengan un ego, todo lo que tú quieras, pero lo que no entiendo es que las que nos llamamos como ella... Ya, y entonces, a ver, vamos a buscar opciones, en caso de que tuviéramos que mantener lo de Malú, ¿qué le podríamos poner un poquito más? Ahí, usted cómo es, Malú, que usted se llama María Luisa. Yo me llamo María Luisa. Maluisa, por ejemplo, Maluisa, no suena mal tampoco, ¿no? Maluisa. Es que no sé... ¡Maluisa! Voy a cortarme el pelo a Maluisa. ¿Cómo lo ve usted? Pues no lo veo. Yo tampoco, es que lo veo forzado, ¿verdad? Lo veo forzado. Y mal, y mal, y quitamos la U y ponemos peluquería mal. Pues bueno, mira, sería una opción, pero lo que sí que te voy a decir, mañana haga alguien que se llame Mal, me dice que también tengo que quitar y esto va a ser un cachondeo. Lo entiendo perfectamente. De todas maneras, le voy a decir una cosa, mi nombre es Isidro Montalvo, soy del programa 3BT de Cadena Dial, y le estoy gastando una broma telefónica. Bueno, no me lo puedo creer. Mira lo que te pongo, mira lo que te pongo. ¿Dónde tienes la peluquería, Malu? Pues en el paseo de Zorrilla, en el parque Alameda. Peluquería, Malu. Correcto, pues te mandamos un beso muy grande, cariño. Muchísimas gracias. Adiós, Malu, bonita. Un beso. Chao, bonita, y gracias por tomártelo así. Chao, 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 chao. Vamos a ver, control del teléfono fijo. Muy buenos días, señora. ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a ver, ¿qué tal va el teléfono? Que están, venga, venga con la extensión y con los cabreos y están ahí que no sé qué les pasa. A ver, ¿qué pasa? ¿Nosotros? No, en general la zona están ahí que si no sé cuánto, que si no sé qué, que si qué. A ver, ¿qué le pasa al teléfono? A mí nada. No, es que, es que ya, a lo mejor usted no, pero es que hay vecinos suyos que son pesados, oiga. Pues no lo sé, perdónme, pero yo, aparte de que no están toda la semana, he venido anoche y el fijo ni la he usado. No la ha usado usted para nada. Le paso un momentito con el departamento técnico, un momentito. ¿Pero ustedes quiénes son? Del control del teléfono fijo. Le paso con el departamento técnico. Un momentito. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Hola, buenos días, servicio técnico. ¿Qué es lo que ocurre? Buenos días, pero servicio técnico, ¿de dónde? Vamos a ver, es el control del teléfono fijo porque no se está usando mucho. De cualquier compañía. De líneas, correcto, líneas, correcto. Si esto es a nivel europeo. Vale, vale. No, es que, claro, me ha dicho mi compañero que estaba usted, que dice usted que se le corta el cable o no sé qué. No, 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 perdón, perdón. Todo lo contrario. Le acabo de decir que yo he estado toda la semana fuera de casa. Y esa es la primera llamada que recibo. Vamos a ver, usted ha dicho que se ha tirado toda una semana esperando a que le llamáramos. No, 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 perdón. Yo no soy. Ustedes se han confundido, ¿eh? Yo le he dicho a mí no me pasa nada. Yo les oigo perfectamente. Pero un momentito, le va a pasar con el departamento técnico al caballero de antes. Un momento. ¿Eh? Yo no soy. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Vamos a ver, señora. ¿No me ha dicho usted que estaba toda la semana esperándonos? No, señor. Que he estado toda la semana fuera de casa. Yo. Que a mí no me pasa nada, le he dicho. Que es la primera noticia que tengo. Vamos a ver, usted ha dicho y se llevo toda la semana esperando porque esto es un... Por favor, se habrán confundido de número. No, miga, yo es que yo tampoco me voy a inventar las cosas, señora. Oiga, que yo le digo que yo he llegado anoche y la primera... Además se tarda en cogerle porque está en la base el teléfono. Bueno, cuando he llegado a cogerle es la primera vez desde hace una semana que cojo el fijo. Vale, le paso un momentito con el departamento técnico. A ver. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Vamos a ver, no hace falta que discuta usted, señora. Es que me está diciendo que yo, que yo, que yo. Le digo yo, que yo. No he seguido. Es que es muy cabezón el compañero mío este porque lleva... Este estaba antes en líneas en la calle y la han puesto de operador y para ser operador no se puede... Es que viene con mucha tensión, ¿me entiende? Bueno, yo no lo entiendo. Le digo que es que llevo... Se lo he dicho yo. Se lo he dicho yo. Si es que tiene mucho carácter, me refiero a que es buena gente porque es un compañero que llevamos juntos. Pero yo le estaba viendo que no le entendía bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que...? Me acaba de pasar una nota. ¿Qué tiene usted averiado el teléfono? Me ha dicho, ¿no? No. ¿Cómo que no? Yo no tengo averiado el teléfono. Yo digo que habrán cogido otro número. Vamos, que yo sepa y el teléfono estoy hablando con ustedes. Vamos a ver. Le voy a pasar un momentito con línea internacional porque no sé si usted a lo mejor tiene un problema con línea internacional. Le paso un momento. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Está problema usted para llamar a Inglaterra? No, 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 no. Es que estos estilos están confundiendo. No hay problema de llamar a Inglaterra usted. Yo no, ni a ningún sitio. Es que llevo más de una semana sin coger el teléfono. De acuerdo. Le paso un momento al departamento de Marruecos. Un momento. Bueno, no, mire, ya está bien. Debe pasar más a unos y a otros. Agradecemos su espera en la línea. Mira. En breves momentos le atenderemos. Déjale. Bájale. De.